y ahora a partir de la n vamos a hacer una escuadra a llegar aquí a nuestro largo detalle este va a ser el punto p y aquí del punto número uno de la pinza del talle vamos a escuadrar hacia abajo hasta el largo detalle y ésta va a ser la letra Q por esta línea del costado aquí a partir de la línea de la sisa vamos a bajar aquí tres centímetros y éste va a ser nuestro paso número uno para la pinza y luego aquí vamos a alargar lo mismo que alargamos acá estos dos centímetros de aquí los vamos a bajar aquí y éste es nuestro paso número dos ahora vamos a escuadrar del punto número dos a la línea que marcamos de Q y vamos a trazar aquí la línea hacia el dos y vamos a cerrar nuestra pinza de este mismo punto al número uno la medida de lo que alargamos dos centímetros que alargamos los que alargamos acá y ahora vamos a marcar la pinza esta de aquí abajo y a los lados de Q vamos a sacar hacia cada lado dos centímetros dos para allá dos para acá entonces pongo aquí mi cinta y marco aquí dos y aquí dos y vamos a unir ahora estos puntos hasta aquí el vértice que nos formó la pinza de pecho y este va a ser el paso número cuatro cuatro de la pinza tenemos ya uno dos tres cuatro aquí en este vértice va a ser el tres mira y ahora aquí del punto de hacia el costado vamos a marcar mitad de cintura más un centímetro porque es delantero se acuerdan que en la espalda le quitábamos un centímetro ¿verdad? ¿te acuerdas? y ahora le vamos a poner un centímetro para el delantero más cuatro centímetros de pinza que son estos cuatro que tenemos aquí entonces mira mitad de cintura nos va a dar aquí dieciséis más uno más cuatro veintiuno veintiuno ¿verdad? y vamos a poner aquí la marca y vamos a poner aquí veintiun centímetros y este punto es el R en este punto de la R y la P tenemos que ver que no nos queden más de tres centímetros porque es lo más que vamos a poder entallar el talle si nos quedan más entonces tenemos que hacer más pinzas pero si nos quedan tres todo está bien y ahora para marcar la línea del costado tenemos que cerrar esta pinza esta se cierra primero ¿cómo la voy a cerrar? pues voy a doblar el papel por esta línea de la pinza y lo voy a subir hasta el punto número uno lo puedo sujetar con un alfiler y ahora con la parte recta de la curva voy a trazar la línea de la N a la R listo y ahora para marcar la sisa ya vamos a retirar este alfiler que ya nos quedó marcado el costado que es esta línea que viene aquí y ahora para hacer la sisa voy a cerrar esta pinza de aquí del tres al uno otra vez por eso me gusta este papel fíjate porque es como como más flexible a la hora de acomodarlo pues si está menos duro que el papel imprenta por ejemplo aquí tengo yo mi básico de la espalda el talle que hice yo de la espalda y entonces para que me quede la sisa de acuerdo a esta voy a poner yo aquí mi talle digamos donde mismo que va la línea de la sisa de aquí en la profundidad de sisa a ver si se alcanza a notar aquí un poquito si si la notas está aquí abajo si la de abajo ok entonces la voy a encimar aquí ya cerré yo la pinza que viene del pecho esta línea que marcamos es cuando yo les dije que de aquí para acá iba a bajar 4.5 centímetros es esta línea si y luego voy a trazar otra línea que es donde viene aquí el hombro el hombro de la parte de la espalda yo lo voy a sujetar aquí aquí es donde este punto de abajo que viene aquí la voy a escuadrar y entonces me va a dar aquí una línea que viene aquí la línea del hombro de la espalda esta es la de la espalda y esta es la de los 4.5 y entonces ahora voy a medir cuánto es el espacio que mide aquí que me mide 3.8 entonces me va a dar 1.9 este va a ser el centro y voy a poner aquí otra línea que ese fue el centro esta fue la del hombro de la espalda esta los 4.5 que marcamos y esta es la medida que nos da el centro entre esta y esta ok y entonces en esta vamos a hacer ahora nuestra medida de hombro menos un centímetro de la misma medida de este hombro que tenemos de aquí dijimos que tenemos 11.8 la vamos a pasar acá menos 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 un centímetro y esto va a empezar desde aquí desde la E a la línea esta punteada a ver hasta donde nos llega 11.8 y nos va a dar aquí y aquí ya vamos a marcar nuestro hombro real y a partir de aquí vamos a marcar ya nuestra sisa que la podemos hacer a mano o la podemos hacer con la regla este triangulito mira lo voy a hacer con mi regla bueno ahorita se las hago bien este triangulito lo vamos a liberar y va a acabar va a acabar aquí en N por aquí abajito toca esta línea de la cross y termina aquí este es ya nuestro talle delantero este volumen queda tan bonito es por lo que a mi me encantó este curso este método porque te hace dar una forma una figura increíblemente bonita que aunque parezca más laborioso son los que hacen que este curso valga la pena si verdad Nena si se ve muy estético en el trazo ahora ya me imagino la figura le da muy buena aparte de orma pues se va a ver muy estética la persona exacto mira nomas en papel la cerré y mira ya te dio aquí mismo por más que yo lo quiera aplanar si mira se levanta claro se levanta el volumen del pecho el volumen del busto que tienes y ojalá que a ustedes les guste tanto como me gusta a mi bueno pues esto fue todo ya terminamos ahora si completito todo el trazo del talle delantero practiquenlo mucho y aquí los esperamos la próxima para seguir avanzando adiós y y y y y y Gracias por ver el video.